Buenas tardes. Yuna, joven de 15 años, permanece en riesgo vital luego de ser víctima de una violación. Según información preliminar, el martes pasado la menor se habría reunido con un ciudadano peruano a quien conoció a través de Facebook. El sujeto, identificado como Steve Audrey Sánchez, de 21 años, la fue a buscar hasta su colegio para luego llevarla a su residencia donde habrían consumido marihuana. Bueno, mientras la adolescente se encontraba bajo los efectos de la droga, el hombre aprovechó para violarla. Fue en ese momento cuando la menor comenzó a convulsionar, por lo que el presunto violador llamó a emergencias. Tras recibir la atención necesaria, se le diagnosticó un edema cerebral que la mantiene con riesgo vital y conectada a ventilación mecánica en el Hospital San Juan de Dios. Sánchez, en tanto, quien asegura ser pareja de esta joven, fue detenido hasta que se aclare lo ocurrido.